Hola amigos, ve y acompáñame, vamos a cantar esta salsita y vamos a llamarnos de Positivis, pura energía positiva. Positivis, pura energía positiva. Positivis, pura energía positiva. Y si no quiere cantar, eso no importa, Positivis, pura energía positiva. 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 Rumba buena, timparero, para que cante el sonero 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 Oye el timbal del timbalero y a su compás canta el sonero Y con su aporte sencillo se adquisonó su timbal Acompañando al sonero su ala desde a gozar Oye el timbal del timbalero y a su compás canta el sonero Sele el timbal del timbalero y a su compás canta el sonero Acompañando al sonero su ala desde a gozar Acompañando al sonero su ala desde a gozar Oye el timbal del timbalero y a su compás canta el sonero ¡Viva! No va, pero vos sabes, fuerte son cuero ¡Ey! Cuando son las mujeres de la noche del día 6 de enero de 2024 No sé, gracias por la invitación No sé No sé, gracias por la invitación